¡Grande, papá, futbolista! A ver, ajá, a ver, vamos, 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 a ver, ajá, quiero ser futbolista, papá, a ver, dale, hijito, a ver, ajá, eso, dos, tres, maestro, mátala, ahí, ahí, como dicen en provincia, muérela, 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 esa, esa, ahí, 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 pase, pase fuerte, eso es, levántala, como los fines de semana, eso, bien, excelente, ahí está, esa velocidad, eso, excelente, bien, no importa, ay, ay, salud, eso, vamos, pase fuerte, dale, levántala, ajá, eso es, bien, ajá, eso, va, levántala, bien, dale, eso es, buena, excelente, bien, buena, buena, ese fue un buen dribbling, excelente, dale, va, ahora, eso, ay, 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 este jugador me gusta, va, métale, esa, que bien, la respiración, excelente, buena.